Inche es un hombre pausado y esa pausa se la imprime a su trabajo, porque cada vez que interviene un muro su mayor propósito es contar una historia, sacar de la cotidianidad al espectador y ofrecerle una pequeña ventana para su deleite. Este mural del recién inaugurado parque urbano El Dorado de Envigado muestra esa cotidianidad, pero obliga al observador a contemplar los pequeños detalles que cuentan la historia del barrio. Hace algunos meses junto a sus compañeros artistas Fatehono y Yafaz comenzó a trazar en un área de casi 250 metros cuadrados esa historia que incrusta no solo en el parque, sino en los referentes de ese sector envigadeño. Nunca fue a la academia sino que hace ocho años un amigo le heredó el conocimiento para manejar el rodillo y la brolla y el resto lo aprendió en la calle. Otra obra suya está a punto de extinguirse debajo de este jardín vertical del costado suroccidental del puente del Aguacatala en el sur de la ciudad. Estamos usando una nueva tecnología de pinturas que son fotocatalíticas, o sea pinturas que producen oxígeno. Son casi como árboles que están cogiendo la contaminación y a su vez la están transformando en oxígeno. Para la intervención de este mural fueron necesarias herramientas comunes, no es tampoco así como una pintura súper extraña al uso. Y fue en un muro que a su vez fue una pared, un jardín vertical. La destreza en el arte figurativo también lo ha llevado a participar en distintos festivales, como el que permitió las intervenciones de las columnas exteriores de la terminal del sur, donde plasmó su manera de ver el mundo reflejado en el rostro de una mujer indígena. Como la mía fue la primera columna, me tocó el Valle de la Urra, entonces decidí por eso hacer a los indígenas que habitaban y se transportaban por estos canales y por estos valles. Inche es de la línea según la cual, en cualquier hora, lo que cuenta es la intencionalidad, pero dice que esa intencionalidad debe penetrar también los ojos del espectador. Para mí intervenir la calle es como dejar un portal o una ventana abierta al espectador, hacia otro mundo, hacia otro momento, otra realidad. Me gusta poder hacer, no sé, caos visuales o tranquilidad o frenesí visual, no sé. Me gusta poder generar sensaciones en medio de la cotidianidad. Y frente a la estética no se une a los estereótipos, sino a las formas, a las historias que se pueden contar con una obra y que, a su vez, esa obra sea capaz de reflejar un sentimiento, un pensamiento o una vivencia. Para mí es muy importante a la hora de crear un concepto o un nuevo mural, poner un poco de empatía y alguna conexión personal. Muchas veces se pueden utilizar historias ajenas mezcladas con lo que digo precisamente, empatía, con algo de tu historia que te recuerde a eso, que te haga sentir una fuerza por eso. Así que si esos dos elementos están y puedes hacer una obra, seguramente tendrá un trasfondo como más serio, no sé, tiene como más carácter. Inche seguirá recorriendo el espacio urbano, sobre todo con su brocha y su rodillo. Así no esté inscrito en una escuela en particular, porque sabe que el talento se forja con trabajo y se ratifica en los ojos de aquellos que se rinden a la contemplación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!